Hola, ¿cómo está? El mundo ama la imagen digital de Rico. Tan rápida, llena de color, confiable. ¿Qué tal? Conectable y tan accesible. Todo esto nos ha convertido en la número uno en copiadoras digitales de los Estados Unidos. ¡Wow! Gracias, muchas gracias. Rico, la número uno, ahora en Argentina. Rico, 4546-7000. Rico, 4546-7000.